Candidatos de los partidos Movimiento Regeneración Nacional, Acción Nacional, Revolución Democrática, Movimiento Ciudadano e Independiente desconocieron al candidato priista Raúl Cruz como presidente municipal de Santa Lucía del Camino por anunciarse así antes del tiempo que establece la ley y por qué aseguraron es la continuidad del actual Edil Galdino Huerta. Indicaron que exigirán un conteo de cada uno de los votos que la ciudadanía emitió este pasado domingo. Por su parte, el candidato de la coalición Creo Benito Hernández pidió que se limpie la elección para que ya no haya más atropellos en Santa Lucía del Camino. ¿Cómo es posible que se esté permitiendo que a las once y media de la noche esté llegando una persona, un representante de casilla? A esa hora lo mandaron a llamar para que firmara las actas. Se estuvieron robando por ahí alguna urna. Tenemos entendido que hay siete paquetes electorales que todavía no sean abiertos. Nosotros lo único que estamos pidiendo es que se limpie la elección. Nosotros vamos a reconocer a quien sea el ganador de esta elección, ya sea el PRI, ya sea Morena, ya sea el señor de acá del candidato independiente o un servidor. Únicamente lo que yo estoy pidiendo como coalición es que se limpie. ¿Por qué? Santa Lucía no debe de permitir que una vez más se den atropellos en este tipo de elecciones. Si lo permitimos ahorita, señores, esto va a seguir y en la próxima elección que se tenga que dar van a ser lo mismo los señores del PRI, comprando todos los votos y amagando y asustando a la ciudadanía. Asimismo, Carmen Arellanes, candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, afirmó que ella cuenta con las actas que la muestran como triunfadora. Tengo 29 actas de las 31 colonias, agregó. Advirtió que sus simpatizantes no permitirán legal y políticamente que el Partido Revolucionario Institucional llegue al poder, por lo que podrían generarse más conflictos. Denunciaron también que el día de la votación fueron comprados votos y robadas actas por parte de gente armada. Igualmente, el candidato independiente, Luis Rey López Martínez, exigió claridad en la votación, al sostener que ellos también tenían sus números. Con imágenes de Pablo Cruz para MBM Televisión, Liliana Velasco.